El Only You Hotel y Lounge Madrid se encuentra en un palacio restaurado del siglo XIX. Este hotel boutique de cuatro estrellas ofrece un diseño interior moderno con detalles coloniales y habitaciones con una decoración exclusiva. La zona de salón del Only You Hotel y Lounge presenta un ambiente relajado con música de fondo y sirve platos gourmet y cócteles variados. El menú cambia constantemente. La prensa y la conexión wifi son gratuitas. El establecimiento proporciona servicio de habitaciones 24 horas. Además, hay diferentes zonas en las que los huéspedes pueden relajarse, tomar café y conversar. Las habitaciones están insonorizadas y cuentan con televisión inteligente de 42 pulgadas, soporte para MP3 y iPod diagonal iPhone, caja fuerte electrónica y minibar bien surtido. También incluyen edredones de plumas de ganso, algodón y seda. El baño tiene albornoces, zapatillas y artículos de aseo de lujo. Este hotel de diseño se encuentra en la popular zona madrileña de Chueca, a 20 minutos en coche del aeropuerto de Barajas y del centro de congresos IFEMA. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.